y 15 entonces alcanza la cima otra vez los prismáticos y vamos a chequear sus defensas son poca broma voy a bañarme en tu sangre a cubierto es Mike Asiento. Mucho tráfico. Helicóptero de combate y cortesilla de Hannigan. Peñado Mike, vamos a darles a estos cabrones sumerecidos. Hannigan, te debo una. ¡Oh, sí! ¡Vos, clientes! ¡Atráeros a un área abierta! ¡Yo me encargo de atenderles! ¡No! 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 ¡Bate, trágate esto! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡Le he encontrá! ¡No! ¡Estár chap! ¡Ahí va a succederando! ¡No! 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 ¡Qué joder! No está nada mal Ya me he vuelto el Tigre no De mi que no lo ha dejado pegar ninguno No hay más gente Joder, ¡antiarias! ¿Solo un problema? Te abrirán algo con esa torreta Mientras comienza vamos ¿Por qué llega acaso? ¡Por mierda! ¡Esp Jeffrey! ¡Donate prisa! ¡Cállate a ver con esa arma! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡A tu mierda! ¡Cállate esto! ¡Cállate esto! ¡Cállate esto! ¡Cállate esto! ¡¿A dónde crees que va?! ¡Ahí va eso! ¡Joder! ¡Qué faltaba! ¡Ahí va un regalo! ¡No! ¡Háganse eso! ¡S ! ¡S ! ¡Cállate oficino! ¡ needed! ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? ¡Acubierto! ¡Acubierto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acubierto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡Suscríbete! 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 Si, cuidado con la cabeza Despacito Bueno, como he dicho eso No, nada, 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 nada de que un misil Mike! Sardin Te prometo que serás el siguiente Sardin Te prometo que serás el siguiente Sardin